Yo quiero seguirte Porque te amo Más sin tu mirada Yo no puedo Quiero regalarte Mis palabras Para que tu amor Sea primero Porque tú me conoces Más que yo Sabes cuando río Y cuando muero Y porque tu gracia puede Más que yo Hoy quiero decirte Que si puedo Yo puedo sentirte Amigo mío En las multitudes Y en el aire En el sol que me quema la sangre O en el cielo que es mi acompañante Y porque tú eres la vida Que hay en mí La fuerza vital De mis hazañas Y porque tú eres en mí Y tal como soy Mi voz te seguirá Donde tú vayas Yo puedo sentirte Amigo mío Amigo mío En las multitudes Y en el aire En el sol que me quema la sangre O en el aire O en el cielo que es Mi acompañante Amigo mío ¡Gracias! Gracias.